¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Como nos tiene acostumbrados, una vez más, Samara Lobatón celebró el cumpleaños de su hija organizando una increíble fiesta. Te va a lavar muchísimo, con todo el corazón. Y a partir de ahora, como eres toda una princesa, otra princesa no estaría fácil, perfecto. Los cuatro años de Siana tuvo de todo. Un show infantil completo de alas mágicas, además de carritos de comida, inflables, decoración personalizada, de bosque encantado y mucho más. La fiesta incluyó una zona donde los niños podían pintar y jugar. ¡Feliz cumpleaños de una princesa muy especial! ¡Y es así! Porque en poco tiempo vas a ser una niña mayor y por siempre, por siempre, a su ciudad de tu menina. Melissa Klug no se perdió el cumpleaños de su nieta y asistió para acompañarla en su día especial. Los hijos de Jefferson Farfán también estuvieron presentes en la celebración de su sobrina Siana. ¡Feliz cumpleaños Siana! Sin lugar a dudas, las fiestas de Samara Lobatón sorprenden, ya que estarían valorizadas en más de 20 mil dólares. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Feliz cumpleaños de un Siana! 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 ¡Feliz cumpleaños de un Siana!